En las primeras horas de la mañana del día jueves 11 de noviembre, se presentó el primer hecho violento que dejó una víctima mortal. Un ciudadano que transitaba por la calle 28, sector conocido como el cascajero, fue interceptado por un sujeto que disparó indiscriminadamente contra su integridad. El hombre fue trasladado al hospital, pero por la gravedad de las heridas falleció. Se desconocen los móviles. Sin embargo, las autoridades trabajan para esclarecer los motivos del ataque. Bajo detención preventiva en establecimiento de reclusión, permanecen los dos ciudadanos que fueron sorprendidos en flagrancia por la Policía Nacional el día martes 16 de noviembre. Los sujetos se encontraban pintando un letrero alusivo a las autodefensas gaitanistas de Colombia en el Puente de la Magdalena, cerca al barrio Buenos Aires. En el momento de la diligencia encontraron en su poder un arma de fuego, tipo revólver, seis cartuchos, dos pasamontañas, dos frascos de aerosol y dos celulares. Por solicitud del juzgado promiscuo del circuito de Urragua, Antioquia, quedan en detención preventiva imputados por los cargos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Perpetrado en la modalidad de cómplice. Gracias por ver el video. Gracias.